Buenos días. Gracias a la Fundación Baltasar Garzón por haber abierto un espacio social en la opinión pública para dialogar sobre una cuestión importante, una cuestión que afecta a nuestras sociedades y que sin embargo ha estado orillada o ha quedado al margen en nuestro país y en otras sociedades porque estamos hablando de la vigencia del derecho internacional, estamos hablando de si los derechos humanos son universales como se proclama o como se declara, esa es una de las grandes virtudes de aquellas primeras cartas internacionales que decían que los derechos correspondían a todos los seres cuando era una declaración que no se validaba por la realidad porque la inmensa mayoría de las personas, desde los extranjeros a los asalariados y las mujeres estaban al margen de los derechos humanos, porque estamos hablando de qué tipo de comunidad internacional queremos si es una comunidad internacional basada en los valores de la paz y de los derechos humanos y de su respeto o estamos hablando de una comunidad internacional en la que los únicos sujetos son los grandes estados que funcionan o que quieren funcionar o que pretenden actuar al margen del derecho y por lo tanto no sometidos a ningún control, estamos hablando de si el derecho internacional y los derechos humanos tienen eficacia normativa, si son supraestatales, es decir, si obligan a los estados por lo tanto estamos hablando de cuestiones fundamentales para lo que entendemos de lo que es nuestra o las señas de identidad, los rarcos de nuestra civilización. Por lo tanto digo gracias por abrir este espacio y permitir, porque está teniendo una gran difusión, permitir a las gentes, a las personas y a las sociedades preguntarse qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, al mismo tiempo yo reflexiono, bueno, no quiero obviar, no estaba dentro del esquema de lo que yo les quiero decir, que son dos ideas, pero me pregunta por lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando, la rebelión son imágenes periodísticas, pero no lo que está pasando es un conflicto, un conflicto jurídico en el que sencillamente se ponen sobre la mesa normas que al parecer son incompatibles o que entran en conflicto y lo que hace el jurista es decidir cuál es la que tiene preeminencia, cuál es la que tiene prioridad. Y evidentemente en el mundo del jurista tiene que dar prioridad a las normas de mayor rango, que son la constitución y el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos. O sea que dentro de lo que podemos ver, sencillamente lo que se está produciendo es algo normal en un estado de derecho, porque los jueces están sometidos a las leyes, pero los jueces también enjuician las leyes, es decir, ningún poder queda al margen del derecho. Y el legislador también está sometido a la constitución y sobre todo al respeto de los derechos humanos, al respeto del contenido esencial de los derechos humanos y uno de ellos es la garantía jurisdiccional. Porque en los tiempos en los que vivimos, la realidad nos ha enseñado que derechos humanos básicos mal constitucionalizados, como son los derechos económicos, culturales y sociales, mal constitucionalizados porque no gozan de una garantía jurisdiccional efectiva, se diluyen como derechos en poder. Las dos ideas que yo les quería traer es una, intentar pensar cuál es la razón por la que España pasó de ser una jurisdicción modélica en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, una jurisdicción de acogida a la que vinieron las víctimas de muchos sitios, de muchos países a buscar justicia que no encontraban ante sus propios estados y cómo hemos evolucionado o involucionado hacia una situación en la que prácticamente la jurisdicción universal, después de la reforma del 2009, la jurisdicción universal quedó cercenada por determinados vínculos que debían de concurrir, de tal manera que las causas que quedaron son causas en las que hay víctimas nacionales, en Guatemala, en El Salvador, el asesinato de los jesuitas de la UCA, en el Tíbet, en Guantánamo, en una de las dos causas de Guantánamo. Las otras fueron archivadas una vez que entró en vigor la ley del 2009 que ya hizo desconocer la jurisdicción universal que es la aplicación del derecho penal internacional y por lo tanto sin atender a ningún criterio. En nombre de la comunidad internacional, como aquí se ha dicho repetidamente en estos días, en este congreso, al margen del lugar de ejecución y al margen de la nacionalidad de los perpetradores y de las víctimas. Bien, la última reforma, la del 2014, lo que hace es, en alguna medida, establecer tales criterios que ya si aquello era poco reconocible después de la reforma del 2009, ahora ya no quedaría en principio, si no es por ese conflicto con normas constitucionales y con las normas de la legalidad internacional, algo que se pudiera identificar como la justicia universal o la extensión territorial de la jurisdicción del Estado para la persecución de los grandes crímenes internacionales. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que, en alguna medida, es porque ni las opiniones públicas ni la opinión de los juristas ha estado, ha dado crédito a la institución de la jurisdicción universal. Ha sido, en alguna medida, incomprendida. Yo creo que hay varias razones. Aquí se han puesto, se ha hablado de las relaciones comerciales, se ha hablado del poder de determinados estados débiles o periféricos y de los estados centrales, que son los que determinan esa no sujeción de sus actuaciones ante el derecho y la recuperación de valores que, en alguna medida, son valores del pasado. Por ejemplo, el criterio de la no injerencia. Parece ser que algunos estados pueden ingerirse en conflictos internos por medio de las armas, pero, sin embargo, no toleran la injerencia por medio del derecho internacional de los derechos humanos. Hay razones, posiblemente, la propia hay que reflexionar en qué medida la creación de la Corte Penal Internacional, que significa un hito en la historia de los derechos humanos, ha sido o ha jugado un efecto desincentivador del esfuerzo de los estados. Solamente hay que ver los argumentos que se ofrecen. Ya está la Corte Penal Internacional. No es verdad. La Corte Penal Internacional es complementaria de los estados. Y, además, es una Corte Penal Internacional que, por razones de oportunidad política, estableció una serie de condiciones que la hacen, la desactivan. Como, por ejemplo, se hablaba hace un rato el papel del Consejo de Seguridad. Pero yo les quiero plantear una cuestión. Y es que, en alguna medida, y el caso español es un buen ejemplo, en cuanto a la norma, que es el artículo actualmente, el artículo 23.4 de la Ley Reglada del Poder Judicial, propicia una confusión de instituciones que no debemos de confundir. Y aquí, yo lo he escuchado, comparamos, estamos comparando los crímenes de guerra con el tráfico de drogas. Bien, los crímenes de guerra son crímenes de Estado o de aparatos protegidos, aparatos organizados protegidos por el Estado. Son crímenes masivos, son crímenes sistemáticos, son crímenes que afectan a valores supraindividuales, porque, generalmente, implican atentado contra bienes colectivos, es decir, por encima de las propias víctimas, la desaparición o el ataque contra poblaciones protegidas, contra poblaciones civiles, contra periodistas, contra determinadas personas que están protegidas, o la utilización de determinados mecanismos, de determinadas armas de destrucción. Y, sin embargo, el tráfico de drogas es un delito privado, no es un problema global, no es un problema de la comunidad internacional, es un problema local de las sociedades del norte que se ha globalizado, pero hay muchas sociedades del sur que no tienen problemas de tráfico de drogas y los que las elaboran, generalmente, tampoco tienen el problema. Y yo creo que ahí hay uno de los elementos en los que tendríamos que ser capaces de profundizar. La justicia universal es una herramienta, un instrumento al servicio de la persecución de los más graves crímenes, de los crímenes internacionales. Y son crímenes internacionales aquellos que propician la aplicación directa del derecho penal internacional al margen de lo que digan las legislaciones domésticas, las legislaciones internas de los Estados. Y esos crímenes internacionales son los que están, precisamente, tipificados en el derecho internacional penal, es decir, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su artículo 5. Los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Porque atentan a los bienes esenciales de la comunidad internacional. Según nos dice la Carta de Naciones Unidas, son la paz y la seguridad y el respeto a los derechos humanos, que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se habla del bienestar de la humanidad, que comprende todos esos valores asociados al respeto de los derechos humanos. Bien, pues, verdaderamente de eso se está hablando. Y ahí hay un diseño institucional en el que está la Corte Penal Internacional, pero fundamentalmente, y ahí hay que ver cómo las grandes potencias no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, funcionan al margen, incluso alguna ha propiciado pactos, convenios bilaterales, con estados débiles, con estados de la periferia, para garantizar que sus funcionarios y sus ciudadanos no son entregados a la Corte Penal Internacional, que el propio Estatuto, en su preámbulo, dice que respecto a esos crímenes internacionales, los estados tienen el deber, la obligación de investigarlos y enjuiciar a sus responsables. Por lo tanto, esto es algo que los estados, por ejemplo, nuestro estado o mi estado, se han comprometido al suscribirlo y ratificarlo. Ahí está, es un compromiso, es fácil. Los estados asumen compromisos en los convenios, en los tratados, y sin embargo después se olvidan de ellos en su ejecutoria interna, incluso en lo que pretenden que no forma parte o que no es un compromiso normativo, en su ordenamiento jurídico. Yo creo que si somos capaces de perfilar, que incluso hay otros delitos, hay delitos con trascendencia internacional, tengas en cuenta que la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales, cuando no son hechos individuales, cuando se cometen de manera masiva, estos son los delitos masivos, no son los que nos enseñan las películas, las películas, el asesino en serie, del imaginario ficcional del norte, sobre todo del imaginario de la ficción anglo-norteamericana. Estos son los verdaderos crímenes masivos, como aquí se ha dicho. Estos son asesinos en serie. Y por lo tanto hay que saber distinguirlos de lo que son hechos individuales. Yo creo que el criterio del hecho global frente al hecho individual es muy importante. Si los defensores de la justicia universal son capaces de explicar de qué estamos hablando y de que no es lo mismo la impunidad, yo creo que precisamente porque el 23-4 como modelo de confusión produce ese tratamiento igualitario de lo que es la justicia universal, es decir, el deber de los estados de perseguir los grandes crímenes internacionales, frente a la extensión extraterritorial de la jurisdicción para perseguir otros delitos. Algunos pueden tener trascendencia internacional, otros trascendencia regional, el crimen organizado. Aunque todo esto, lo del crimen organizado es otra categoría, en préstamo de una cultura que es una cultura del norte y que también responde en alguna medida a la ficción. Aquí se hablaba de impunidad de grandes narcotraficantes. Son barcos, barcos muy deteriorados y los que son perseguidos son pobres tripulantes, marineros, que son de las gentes que trabajan en condiciones, en peores condiciones y hoy con bajos salarios, que navegan para realizar el transporte de una mercancía ilegalizada, pero que en otros tiempos no estuvo ilegalizada. Por lo tanto, yo creo que es muy importante distinguir una de otra y ahí, y ya concluyo, plantearse, plantear a nuestras sociedades la pregunta y a nuestros legisladores y a quienes toman las decisiones, la pregunta definitiva. Creemos que debe de la prohibición del genocidio, el siglo XX es un siglo ejemplar en negativo, desde el genocidio de los armenios, todavía pendiente de reconocimiento a lo que significó el holocausto, el genocidio en Camboya, la matanza en Ruanda. Si queremos y quieren que la prohibición del genocidio, de los grandes crímenes, de los crímenes contra la humanidad, ya son grandes crímenes, solo por ser crímenes contra la humanidad, y de los crímenes de guerra, ¿estén vigentes o no? Esta es la pregunta. Si queremos que estén vigentes, tiene que haber, los estados tienen que cumplir con su deber de aplicar el derecho penal internacional en su persecución. Yo creo que esta es una pregunta que queda ahí, que además es la legitimación de los grandes crímenes internacionales y es lo que tiene que saber las sociedades y sus responsables, lo que se está jugando en definitiva. Muchas gracias. Ramón Sáez, ¿impide la ley de amnistía la existencia jurídica? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? La existencia jurídica de las víctimas del franquismo. La existencia jurídica de las víctimas del franquismo. La existencia, no la existencia, sino la existencia. Impide... O la asistencia, aquí pone existencia, pero... La asistencia jurídica. Existencia, como existencia. Bueno, yo creo que sea asistencia o existencia, las víctimas existen al margen de las leyes que declaran la extinción de la responsabilidad o de la posible responsabilidad criminal o penal de los autores o de los perpetradores de las grandes violaciones de derechos humanos. Las víctimas son... Es verdad que las víctimas solo pueden ser reconocidas por el Estado. Pero las víctimas también emergen. Es el tiempo de las víctimas. Y son las víctimas las que exigen al Estado, las que exigen también a los medios de comunicación, las que exigen a los historiadores que reconozcan su presencia y su existencia. Yo creo que una de las transformaciones del espacio público en este país ha sido la emergencia de las víctimas que nos ha obligado a reconocer que hubo grandes crímenes durante la dictadura, que eran crímenes de derecho internacional y que hay ese sufrimiento del que hablaba Griez, que él había recibido de parte de las víctimas y que ese sufrimiento está vivo y que por lo tanto hay una reivindicación y que el Estado... Como bien explican un libro que yo les recomiendo, que es un libro de Ana Mesutti, El deber inexcusable, ¿no? Se titula El deber ineludible, que es un libro sobre la otra perspectiva de lo que es la extensión territorial de la jurisdicción, es el deber del Estado del crimen, del Estado del territorio y del Estado de la nacionalidad de los perpetradores de investigar y enjuiciar esas responsabilidades delictivas. Gracias. 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 Gracias.